Recording is on. No hay que hacerlo en el examen. Lo hago ahora porque estamos viendo la teoría. Sería el límite del de arriba y el límite del de abajo. ¿De acuerdo? ¿Vale? El límite del de arriba y el límite del de abajo. Eso no hay que ponerlo. Pero bueno, el límite de arriba es menos infinito. ¿Por qué? Porque me fijo solo en el primero y está elevado a 1. Y el límite de abajo también es menos infinito porque me fijo solo en el primero y está elevado a 1. ¿Vale? Menos infinito, menos infinito. ¿De acuerdo? Esa es la historia. ¿Vale? Esa sería la movida. ¿De acuerdo? Entonces, indeterminación. Y una vez que hemos demostrado que es una indeterminación, entonces ya aplicamos lo de divido por la X de mayor grado. El grado de arriba es 1 y el grado de abajo es 1. Por tanto, aquí no hay duda. Divido por X. Se acabó. ¿Vale? Límite cuando X tiende a menos infinito de 3 partido por X menos 2 partido por X. Todos divido por X. ¿Vale? ¿De acuerdo? Opero. Y me queda 3, 2 partido por X entre 2 más 5 partido por X. Guay. ¿Vale? Pues, ¿qué haremos ahí? Ya hemos cambiado la forma. O sea, nos ha dicho la función, si me lo pones así, yo no me entero. O sea, esto es lo que me dice, si me lo pones así, yo no me entero. Bueno, pues ya te lo voy a poner así, a ver si ahora ya te enteras. Y entonces, sustituimos otra vez por el menos infinito. A ver si hemos conseguido que la función se entere de lo que quiero. ¿Vale? O sea, cualquier número entre más o menos infinito, 0. Por tanto, 0, 0. Es decir, esto me da 3 medios. Este es el límite que ahora vamos a representar, que es lo que me interesa. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando X tiende a menos infinito, cuando me voy hacia la izquierda, mi función no es libre. No sube ni baja libre. Mi función va a tender hacia el 3 medios. Es decir, si yo tengo esto así, más o menos, y aquí el 3 medios, cuidado, esto es 1, esto es 2, esto es 3. 1, 2 y 3. El 3 medios es el de la I, es esto de aquí, más o menos. ¿Vale? Más o menos. Está inclinado, pero más o menos. Lo que me está diciendo es que cuando yo me vaya hacia la izquierda a tope, mi función lo que va a hacer es ir por aquí o por aquí. Ya veremos cómo, pero va a ir así. No va ni por aquí, ni por aquí. No es libre. Va a ese número. Es como un imán que la trae. Y en el menos infinito, si alguien pudiese llegar allí, que no fuese el límite, en el menos infinito, imaginemos que aquí está menos por un momento, vaya hombre, ya estamos. Imaginemos que por un momento yo pueda llegar al menos infinito, lo que sucedería es que mi función tocaría ahí. ¿Vale? Pero esto ocurriría donde nadie puede llegar, que es en el menos infinito. ¿De acuerdo? Pero es eso. Mi función no va libre. Va tendiendo a ese número todo el rato. ¿De acuerdo? Pero no sé qué hace antes, no sé qué es lo que hará, no lo sé. Ahora mismo ni me importa, pero sí sé que no es libre. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? ¿Sí? Bien. El b, ¿qué dice? Límite cuando x tiende a menos infinito también, hacia la izquierda de esta función. ¿Vale? Pues igual, sustituyo. Menos infinito al cuadrado. Ya veis que no pongo lo del límite en rojo que he puesto antes. No hace falta ponerlo, ¿vale? 7 por menos infinito. Aquí me queda más infinito, importante sí el signo, ¿eh? Esto es crucial. Aquí un más o un menos hace que la caguemos. Y aquí el menos infinito, ¿vale? O sea, que cuidadito con el grado del polinomio, ¿eh? ¿Vale? Indeterminación. Pues guay. Lo que hago es dividir por la x de mayor grado. Arriba es grado 2, abajo es grado 1, pues por grado 2. En ambas partes, ¿eh? O sea, es decir, el de arriba lo divido por grado 2 y el de abajo lo divido por grado 2. ¿De acuerdo? Todos por el mismo. Límite cuando x tiende a menos infinito de... Aquí me queda un 1. Ojo, ¿eh? Me queda un 1. Cuidado, no me queda un 0. Que es otro fallo común. Aquí hay un 1. 3 partido de x cuadrado entre 7 partido por x menos 2 partido por x cuadrado. ¿Vale? Sería eso. ¿De acuerdo? Ya le he cambiado la forma. Vamos a ver si le vale a la función. Me queda esto así. Me queda esto así. Y esto así. ¿Vale? Por tanto, este es 0. Este es 0. Este es 0. Es decir, lo que me queda es 1 partido por 0. ¿De acuerdo? Podría ser cualquier número. Podría ser 1, 2, 3, 28, lo que sea. Con lo cual, esto es o más infinito o menos infinito. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y eso, en este caso, no estamos en los límites laterales de un número. Esto lo miramos aquí. Oigo. Eso lo miramos aquí. ¿Vale? Más entre menos, menos. Pues esto es lo que me da el límite. ¿De acuerdo? Ahora la voy a... Esta, mientras la estoy copiando, la voy a graficar para que la veáis con el GeoGebra. Para que veáis. Porque ya os digo, en este tema es fundamental... Tenían clase que ya lo están graficando y lo están comentando. Me parece bien. Una muy buena opción. Está guay. Luego ya que hagan la captura y no la pasen, ¿no? Digo yo. Por tener solidaridad. Porque no creo que estén hablando de otras cosas. Y mucho menos con un móvil. Vamos a ver. Menos 3. Entre... Ay, vale. Se me ha ido. Muy bien. A ver. Espera, que lo tengo aquí congelado. ¿Cómo ha despojado? Esto es de aquí, ¿no? ¿Eso? ¿Te refieres? Nada. Tú olvídate. Siempre que haya un número dividido por más infinito o un número que no sea cero. Bueno, cero también. Sí, cero también. Divido por menos infinito, esto me da cero. Que no te importe el signo. Ni a que estén elevados. Como si estén elevados a un millón. Me da igual. Un número partido por infinito o menos infinito. Cero. Pum, se acabó. Y siempre te va a pasar eso. Por tanto, aquí ya. Mira, lo anticipas aquí. En cuanto veas un número partido por x a lo que esté elevado, ya sabes que esto va a ser cero. Hacemos esto para que quede bonito. Pero va a ser cero. ¿Vale? Un momentillo que pongo la gráfica. Aquí estaba en ello, aquí. A ver. Para que veáis lo que gráficamente. Menos 3. Sí, sí, sí. Vale. Entre 7x menos 2. 7x menos 2. Vale. Perfecto. Metemos esto. Cojo la gráfica. Bueno, un momento que la voy a coger. Ahí. Cojo la gráfica. Exportar imagen. La he quitado. Y la metemos aquí. Vamos a ver. Aquí. 2, 2, 2. Este. Esta es la función. Entonces, fijaos. Nosotros hemos hecho límite cuando x tiende a menos infinito de esta función. Y me ha salido menos infinito. Efectivamente. Fijaos. Cuando yo me voy caminando hacia menos infinito, que es lo que estoy haciendo ahora mismo con esto. Voy bajando, voy bajando. Es decir, cuando yo voy hacia menos infinito, mi función también baja hacia menos infinito. Es libre. En este caso no tiende a un número. ¿Estamos de acuerdo? Bajaría sin parar. ¿Y dónde moriría? En el menos infinito. ¿De acuerdo? Y en este caso, que no hemos hecho, pero ya se ve aquí. Imagina, si yo hago límite cuando x tiende a más infinito de esta función, a medida que yo me voy hacia más infinito, mi función, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia más infinito también. No es presa de ningún. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? ¿Sí? Vale. Voy a hacer, antes de seguir con este, uno que quiero hacer con vosotros, que me interesa, del 66, un momentillo, antes de que, no sé que se me vaya a la hora y no haga este, que es el siguiente. También es de lo mismo, el límite cuando x tiende a más infinito de esto. Es lo mismo, pero ahora tengo una raíz. Esto, esta es la diferencia. A lo que estamos haciendo le meto una raíz. ¿De acuerdo? ¿Vale? Está claro. Vamos a ver cómo hacemos esto. Si quiero hacer este, porque así ya os dejo el otro para que podáis hacer vosotros intentarlo. Entonces, fijaos, pongo en rojo lo que no hay que poner, pero lo voy a hacer hoy que es teoría. Me queda el límite cuando x tiende a infinito de el de arriba entre el límite cuando x tiende a infinito de el de abajo. Y sigo, ¿vale? Arriba me queda límite cuando x tiende a infinito del de arriba. Aquí estoy aplicando que el límite de una división es la división de los límites. ¿Y qué voy a aplicar ahora? Pues fijaos, que el límite de la raíz de algo es el límite de lo de dentro elevado a esa raíz. Es decir, yo puedo hacer esto, límite cuando x tiende a infinito de 4x cuadrado menos x más 2. ¿De acuerdo? El límite se puede meter en todas partes. Por tanto, hago el límite. Esto digo que está en rojo porque no hay que hacerlo. ¿Qué habríais hecho vosotros aquí en el examen? En negrito. Arriba el límite está claro, infinito. ¿Por qué? Porque sustituyo aquí. ¿Abajo qué habría hecho? Hago el límite de esto. Bueno, el límite de todo lo de dentro, que es el del polinomio. Y esto me queda infinito. ¿Estamos de acuerdo? Y la raíz de infinito es infinito. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estáis? Y esto me da una indeterminación. ¿Está claro hasta aquí? ¿Todos me habéis seguido? Es decir, cuando hay una raíz no os preocupéis. Hacéis el límite del polinomio que hay dentro y la raíz me va a dar infinito menos infinito. Porque aquí, cuando sustituyáis por infinito, no os va a salir un número. ¿Está claro? Un polinomio que yo sustituyo por infinito no me va a dar 8. ¿De acuerdo? O sea, no vais a tener raíz de 8 nunca ni raíz de un número. Pero vais a tener la raíz de más o de menos infinito es lo que vais a tener. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? Bien. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Fijaos. Y aquí es donde viene la cosa que quiero que os fijéis. Una vez visto que me da esto, me lo voy a llevar a otro lado. Una vez visto esto, lo que hago es lo siguiente. Vamos a ver. Divido por la X de mayor grado. Y aquí es donde viene la historia. Fijaos. Lo pongo en azul. Aquí el grado es 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero cuál es el grado del de abajo? Mucho cuidado. ¿Cuánto sería? 1. Muy bien. Efectivamente. Muy correcto. Lo voy a coger así. Fijaos que cojo el índice de la raíz. Hay que mirar el grado como si saliese fuera. Y si sale fuera de una raíz, yo divido el exponente entre el índice. Aquí el grado es 1 también. Que viene, ya digo, de dividir el exponente entre el índice. ¿Cuál es el exponente aquí? 2. Por esto de aquí. Por este 2. ¿Cuál es el índice? 2 también, porque cuando no pone nada es 2. Por eso es 1. ¿Estamos de acuerdo? Y son estos dos grados los que me dicen por qué voy a dividir. Voy a dividir por una x de grado 1. Cogerías el de mayor grado. Luego vamos a hacer 1. Por ejemplo, si aquí fuese grado 2, imagínate que esto fuese a la cuarta. Y aquí sale grado 2. Pues divides por una x de grado 2. Ahora vamos a hacer más de esto. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces yo ahora divido por una x de grado 1, que lo habéis visto muy bien. Sería límite cuando x tiende a infinito de x entre x, 5 entre x. Y cuidadito ahora. Al loro. Cuando lo meto dentro, lo que hago es multiplicar el índice por el exponente. Es decir, cuando yo aquí meto un x, que está elevado a 1, multiplico por este 2 que hay aquí. Es decir, 1 por 2, 2. Es decir, aquí me queda x cuadrado. ¿Vale? Y aquí me queda x cuadrado y aquí x cuadrado. ¿De acuerdo? Recordad siempre. Si esto es a y esto es b elevado a c. Si yo quiero sacarlo fuera es c partido por a. Divido. Y si yo quiero meter algo dentro de aquí. Si yo, por ejemplo, cojo la d y la quiero meter dentro de esto. Lo que hago es que lo elevo. Sería raíz de a, b a la c, por d a la a. ¿Vale? Lo multiplico por esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, aquí cuando lo meto dentro, este se multiplica por este. Y cuando lo saco, este se divide. Entonces, te vamos a hacer más ahora, no os preocupéis. Opero un poquito. No sé qué. 1, 5 partido por x. Y aquí, x cuadrado ante x cuadrado se me va. Menos. Aquí me queda 1 entre x y el último 2 entre x cuadrado. ¿Vale? Y sustituyo por el infinito. Ahí está. Perdón. He sustituido. Error he cometido. He sustituido. El límite ya no aparece. Eso es importante. Perdonad. Esto me da 0. Esto me da 0. Esto me da 0. Arriba me queda un 1 y abajo me queda la raíz de 4. Y ojito, ¿eh? Es la raíz de 4. No x cuadrado igual a 4. La raíz de 4 es 2. No es más o menos 2. Más o menos 2 si tuviese x cuadrado igual a 4. ¿Vale? Cuidadito con eso. Por tanto, este límite es 1 medio. ¿Vale? Ahora hago otro. ¿Está claro hasta ahí? Más o menos. ¿Vale? Voy a hacer otro para que lo veáis y luego os dejo para vosotros. También puede pasar que no sea una raíz exacta. Me da igual. Es decir... Voy a hacer yo este. Vamos a ver. ¿Poner menos infinito? Si pone menos infinito... O sea, que tienda a menos infinito. En este... El menos infinito aquí hay que andar con mucho cuidado. Porque fíjate. En este problema te saldría exactamente igual. Lo que pasa es que arriba te quedaría menos infinito entre más infinito. ¿Vale? El problema lo tienes. Es una muy buena pregunta. Si yo esto lo pongo así. Imagínate. Imagínate. Yo te pongo esto. ¿Vale? Tú llegas arriba y dices menos infinito. Guay. Pero... ¿Qué me queda abajo? Esto no tiene solución. Ese límite allí la función no existiría en esos valores. La función separaría en este caso... En el menos uno. Si te pasas ya... O sea, habría que hacerlo. Pero vamos. Esto... Esto no te va a poner en el examen. Ni va a ser preguntas a donde me refiero. Pero es una buena observación. Esto de aquí no puede ser negativo. Entonces, si tú me pides el menos infinito. Si tú aquí pones, por ejemplo, el menos dos. Ya te sale negativo. El menos cinco. Por tanto, ya no podría. ¿Vale? Te llegaría... Habría que hacerle... No lo vamos a hacer. Yo digo que esto no es pregunta de exámenes. Repito. Habría que hacer esta inequación y ver dónde existe. ¿Vale? Porque tú no puedes calcular un límite donde no existe la función. ¿Me explico? En el que hemos hecho nosotros. No pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está al cuadrado. Es como si este te lo pongo así. Yo llego aquí y te cambio esto y te pongo un cuadrado. Menos infinito entre más infinito. Pues tú divides por la X, pum, pum, haces tus operaciones y se acabó. ¿Vale? ¿Me explico? Sí, pero vamos. No voy a... Yo en mi examen... Y yo creo que en la VAO, que yo recuerde. No he visto ninguno donde te vayan a poner esta para que digas... Y justo te ponen menos infinito donde no existe. No es el caso. No es el caso. ¿Vale? Sí te puede pasar lo que voy a hacer ahora. Un caso como este, por ejemplo. Que lo único es que, bueno, sale como una fracción. De hecho, en este ejercicio son muy cucos. Porque aquí en el 66, que son todos raíces, todos son más infinitos. O sea, para que no tengas movida, te han puesto todo con más infinito. A ver, han dicho, uuuh, no vaya a ser que no les salga. De hecho, una cosa antes de nada. Ya lo veremos. Esto es la raíz de X. ¿Vale? La raíz de X no existe por debajo del cero. Entonces, si yo le hiciese el límite cuando hay que extender menos infinito, no hay límite. No existe. No es que vaya a cero. No, eso es en el cero. Es que no existe el límite porque no hay función. Me está haciendo el límite algo que no existe. Es como no tengo tejado en mi casa, a ver si no me mojo cuando llueva. Pues, tronco, te vas a mojar. Porque con más infinito. Y de hecho, fíjate. Nacho, tú dirías más infinito raíz de X y dirías raíz de infinito, ¿qué es? Infinito. Claro, esta función sube sin parar. Pero si hicieses límite cuando X tiende a menos infinito, esto no existe en los reales. Por tanto, por la izquierda no habrá función. Se dice límite, no hay función. ¿Vale? Sí, ya verás. O sea, si tú haces... Cuando a ti te salga eso es lo siguiente. Cuando a ti te salga esto, indeterminación. La resta... Esto no. Fíjate la tontería. Eso no. Y esto tampoco. Pero en cuanto a son los dos signos contrarios, indeterminación. Al canto. Ya lo veremos. Sí, sí, sí. Esto tiene su... Además, choca mucho con la cabeza. Porque esto que os doy yo, los pequeños trucámenes de piénsalo así, aquí ir y patinan. Patinan. Porque dicen, joder, si puedo sumar, ¿por qué no puedo restar? Ya. Es que ahí entra ya el concepto infinito. Es un concepto chungo. Así que cuando una chica o un chico os diga que te quiere infinito, di, bueno, vamos a ver. No vaya a ser que sea indeterminación. Y la estemos liando. Vale, entonces, en este caso, fijaos. Y ya digo, en el examen vale así. Arriba más infinito. No hace falta que me lo justifiquéis. Yo entiendo ya que ha sustituido aquí nada más infinito y que la red infinita es infinito. Y abajo más infinito. Se acabó. Me hacéis esto. Eso sí, me ponéis al lado indeterminación. ¿Vale? Y ahora, fijaos. Ahora, ¿dónde viene el trucamen de aquí? Voy a poner esto un poco mejor. X cubo más 3. Vale. Claro. Ahora el grado de arriba son 3 medios. ¿Por qué? Porque divido el exponente entre el índice. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo veis? Y el de abajo es 1. 3 medios es 1,5. Por tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? No pasa nada. Voy a dividir todas las x por x elevado a 3 medios. Ningún problema. Es decir, límite cuando x tiende a más infinito de arriba. Cuidadito. Eso sí. Fijaos qué pasa cuando yo quiera meter aquí. O sea, yo tengo esto a la 2 y quiero meter aquí x elevado a 3 medios. Pues lo que hago es multiplicar estas dos cosas. ¿No? 2 por 3 medios. 2 por 3 medios. 2 por 3, 6. Entre 2, 3. Es decir, me queda aquí x a la 3. ¿Qué es lo que siempre vamos a buscar? O sea, fijaos el truco en esta, en que cuando yo lo que divida lo meta dentro de la raíz, quiero que aquí me quede el mismo que tengo. Ese es el truco. ¿De acuerdo? Y esto partido por x cubo. ¿Lo veis? Es decir, lo meto dentro y entonces divido 3... O sea, multiplico 3 medios por 2. Y eso es 2 por 3, 6. Entre 2, 3. Y debajo, divido con 3 medios. No os preocupéis. Porque infinito elevado a 3 medios es infinito. O sea, es que me da exactamente igual. ¿Veis lo que dimensión? No, porque tú fíjate que lo que haces es... El 3 medios entra. Y porque tú estás dividiendo arriba... O sea, digamos que el 3 medios lo traes por aquí. ¿Vale? Cuando lo metes en la raíz, para meter un número en una raíz, multiplicas el exponente por el índice. Y es esto. ¿Vale? De hecho, está buscado para que pase siempre eso. Por eso hacemos lo de 3 medios. ¿Vale? Dentro de la raíz siempre te va a quedar el mayor... O sea, cuando hagas esto, si lo has hecho bien, dentro de la raíz vas a dividir el mayor grado por el mismo. Si lo has hecho bien. Eso sí, no lo... Si aquí te quedase, por ejemplo, x al cubo partido por x elevado a 3 medios o x elevado a 4, míralo porque vos estás haciendo mal. O estás multiplicando mal por el índice o has cogido esto mal. ¿Vale? Eso es. Eso es. Restamos, ahora lo vemos. ¿Cómo haríamos aquí? Pues sería, fijaos. Límite, cuando x tiende a más infinito, d. El de arriba, me queda un 1 en el primero. Correcto. Un 3 partido por x en el segundo. Correcto. Y abajo, aquí hay un 1, ¿eh? ¿Qué es lo que hacéis? Pues restáis el de abajo menos el de arriba. ¿De acuerdo? O si queréis, el de abajo lo podéis ver así. 3 medios como x a la 1 por x elevado a 1 medio. Que esto se va. Es decir, yo resto 3 medios menos 1. Y eso me queda 1 partido por x elevado a 1 medio. ¿Vale? Si a 1,5 le quito 1, me queda 1 medio abajo. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? O sea, es decir, resto el de abajo, el exponente de abajo, menos el exponente de arriba. Es como cuando decís 2 a la 6 entre 2 a la 10. ¿Qué me queda? 1 partido por 2 a la 4. ¿Qué has hecho? Este menos este. Pues aquí es 3 medios menos 1. 3 menos 2 entre 2, 1 medio. Y se queda abajo. Siempre. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y aquí me queda esto así. Ahí está. ¿Vale? ¿Está claro hasta ahí? ¿Qué hacemos ahora? Sustituir por el más infinito. Y me queda. 1 más 3 partido por infinito. Y abajo. Me da igual. Infinito elevado a 1 medio. Es que me da igual que esté elevado a 1 medio que esté elevado a 800. Me da lo mismo. Siempre y cuando sea positivo, me da igual. Infinito elevado a 3 medios. Me da lo mismo. Esto va a ser 0. Esto va a ser 0. Y esto va a ser 0. Porque infinito elevado a 1 medio es infinito. Y se acabó. Y se me dio a la hora de escribirlo a 1 medio. Y cuál es no sé cuándo. Ay, es que lo he hecho mal. Gracias, Nacho. Es que aquí está mal. Perdona. Muchas gracias. Sí. En cuanto tú sustituyas por lo que tienes aquí, el límite desaparece. Que es lo que yo había hecho mal. Perdón. Eso es. Así. ¿Vale? Me queda arriba la raíz de 1 y abajo 0. Es decir, 1 entre 0. Esto da más infinito o menos infinito. ¿Qué hago? Miro aquí. Más entre más. Más. Pues ya sé que me da más infinito. ¿De acuerdo? Y yo sé que esta función, como dice a que os parezca, cuando se va a la derecha, es libre y sube libremente. No la atrapa ningún número. No tienda ningún número. ¿De acuerdo? Lo pongo para que hagáis vosotros. Pero es eso. Sé que la dificultad puede estar en esto, en lo de hacer las restas. Os pongo ahora uno para que hagáis y veáis a ver cómo va el tema. ¿Vale? Os dejo un poco para que lo copiéis en casa, además. Y hacemos eso. 0, 0, 0. Vale. Vale. Pongo aquí para que hagáis vosotros. Os dejo ahora un momentito. El límite cuando x tiene infinito de... ¿Dónde estoy? Vale. 5. Espera, voy a poner un poco mejor. Voy a hacer otra vez mejor. Vamos a ver. Límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado menos 6 partido de la raíz quinta de x a la 13 menos x a la 5. Vale, ahí está. A ver cómo hacéis vosotros. Voy a buscar yo por aquí. ¿Tú, tú, 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 tú? No. O sea, muy buena observación. Es casi la gusta. Vamos a ver. Fijaos la movida. Cuidado y para aquí. Muy buena observación. Este es el típico fallo de... ¿Qué es? De examen que le... Que le haría. Esto, fíjate. Límite cuando x tiende a menos... A más infinito. Claro, aquí me decís. ¿Te queda esto? Que sería indeterminación. Cuidado. No. Porque esto, ¿qué es? ¿Qué función es? Polinómica. Y cuando es un polinomio, ¿a quién sustituimos solo? Yo cuando es un polinomio sustituyo solo aquí. Porque dijimos que era el que tiraba del tren. Lo vas a ver por contraposición, Nacho. Pues es que aquí sí no te convence. Imagínate que tengo esto. Límite cuando x tiende a menos infinito de... La raíz cúbica de x más x. ¿Vale? Esto ya no es un polinomio. Hay dos funciones. La raíz y el x. ¿No? De hecho te voy a poner esto así si quieres. ¿Vale? ¿Qué vas a hacer aquí? Aquí vas a hacer... Límite cuando x tiende a menos infinito de... La primera menos límite cuando x tiende a menos infinito. Espérate. Cuando x tiende a menos... A menos infinito de la segunda. ¿Vale? La primera te queda menos infinito. Porque aunque dé negativo está al cubo. No me importa. La segunda que me queda cuando sustituyo aquí. Con este más infinito. Aquí sí que hay una determinación. Pero cuando tienes un polinomio recuerda que tú por ejemplo tienes. El siguiente polinomio. x a la 100 más 2x a la 80 más 3x al cuadrado más 8. Límite cuando x tiende a menos infinito. El que tira de todo es este. Porque cuando tú sustituyes por un número. Lo que te decía ayer. Tú fíjate solamente con esto. Imagínate que tengo esto. Este siempre es 2. Ahora sustituyo por el 2. Este es 4 y este es 2. Sustituyo por el 4. Este es 16 y este es 4. Vamos más allá. Sustituyo por el 1000. Este es un millón y este es 1000. O sea, ves como este pega un tirón que no veas. Es el que manda del polinomio. Entonces, aunque aquí veas dos cosas que además están rezando que es una muy buena observación. Es un polinomio. Otra cosa que no va a poner este año, ni os van a caer ni en lavado, es que tuviesen, yo que sé, ni en la carrera, yo creo. Te meten aquí una raíz. Entonces, sí. Ahí dices, ostras, infinito menos infinito, macho. Me la han liado. ¿Lo explico? Pero porque son dos cosas diferentes que harías de forma diferente. Cuando tú lo englobas en un polinomio, lo que haces es el primero. No miras lo demás. O sea, es como, aunque se estén sumando o restando, a mí todo este bicho de aquí cuenta como uno. Entonces, yo lo miro aquí. No cuento esto. Y además, lo que tú has dicho, y es importante. Si no lo haces, caes en el error. Aquí porque son máses. Pero si esto fuese un menos, efectivamente, que harías en el error de decir, eh, indeterminación. No, no, no. Solo vas a mirar el primero. A no ser que sean dos funciones diferentes. No sé si me explico lo que te quiero decir. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, aquí no. Pues lo que te digo, sustituyes solo el límite del área mirando este. El x a la 13. ¿Y cuándo? Es que, o sea, tú lo que vas a ver es, es lo que te digo. Esto me da, a ver, 8. Esto me da 22. Y este me da 1.002. Creo. 1.002. Me he pasado. Espérate. No, 1.002. ¿Vale? Creo que eso es. Tú fíjate. Aquí el 50% lo aporta el primero. Aquí más del 50%. Aquí, vamos, el 80% de este número lo aporta el primero. Pero entonces, estos, a la hora de ver a dónde va la función, me importan un pimiento. Porque el de mayor grado es el que me dice. Claro, ojo. Guillermo, no digo que el 8 no sea importante o el 22. Pero cuando a ti te interesa a dónde vas, solo me interesa el más grande. Otro caso es que te diga, yo quiero saber el valor exacto que tienes en el 1.000. Entonces, sí. 1.000. 1.000.000. 1.002. Vale. Pero si te quieres saber si subes mucho o bajas, pregúntala al primero. Como si, lo que te digo, están tirando de una cuerda ahí un tío forzudo del copón y un debilucho tal. Pues el forzudo es el que va a tirar de la cuerda. Pues si quieres mover algo, ese es el que va a mover la masa. Pues aquí el forzudo es el primero. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Entonces, el resto sobra. Pero como hacemos aquí también, ojo. En todos estos anteriores, aquí yo miro la X, aquí miro esto. En un polinomio siempre me preocupo del primero. Siempre y cuando sea un polinomio. Que no lleve ninguna raíz ni ninguna movida. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso sería lo que os digo. Esto fuera. En este caso, arriba sería infinito. Y abajo también sería infinito. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por eso, está bien la observación de, ojo, infinito menos infinito. Ese le veremos. Pero aquí todavía no nos afecta. ¿Vale? De hecho, es que es crucial. Claro. Pero es clave. Y fijaos que el grado de arriba es 2 y el grado de abajo son 13 quintos. Pues, desgraciadamente, o justamente, os toca dividir. Por 13 quintos. No hay otra. ¿Vale? Aquí nos toca coger números incómodos. Pero es lo que hay. 13 quintos. Joder, qué mal. Se escribe con esto pequeño. Vamos. X cuadrado entre X elevado a 13 quintos. Menos 6 X elevado a 13 quintos. Lo único siempre, 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 cuando lo meto aquí, fijaos. Me queda X elevado a 13 porque multiplico 13 quintos por 5. 13 quintos por 5 es 3. ¿Vale? Lo veis y no preguntadmelo. No hay ningún problema. Ya lo sabéis. Y esto me queda, fijaos, este de aquí, ¿cómo lo hago? 13 quintos menos 2. ¿Vale? O sea, esto de aquí es 13 quintos menos 2. Es decir, 13 menos 10 entre 5. Es decir, 3 quintos. ¿Vale? Se me ha preguntado algo por aquí. A ver un momento. No. Vale. Es decir, aquí me quedaría 1 partido por X elevado a 3 quintos. Porque resto 13 quintos de 2. El otro que me queda, no puedo restar nada. Arriba son 6 y abajo son 13 quintos. Vale. Y aquí debajo es... No. Dime, sí. Una cosa. ¿Puedo restarle abajo o en 10 de arriba? Espera, espera. No te he entendido. Pues estoy un poco de... Sí, siempre es el de abajo menos el de arriba. 13 quintos menos 2. Sí. Vale. Vale. Nada. Y esto me queda así. Y 13 menos 5 me quedan 8. Bueno. Pues guardo. ¿Vale? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas ahí? Lo dejo un poquitín para que lo copiéis. Y aquí ya lo veis. ¿Qué me va a quedar arriba? Cero. Y abajo, 1. Pues 0 entre 1, 0. Tenéis que hacerme la pantomima en el examen de ponerme el infinito porque estamos de etiqueta, pero ya sabéis lo que da. ¿Vale? Lo dejo para otro lado. Me dejo el 6, yo creo. Vale. Entonces, en este caso, sería 1 partido por infinito elevado a 3 quintos me da igual 0. 6 partido por infinito elevado a 3 quintos me da igual 0. 1 partido por infinito elevado a 8. Es decir, 0, 0 y 0. 0 partido por la raíz de 1, se acabó. Cuando esta función horrible se vaya hacia la derecha, tenderá al 0. Es decir, irá por aquí o por aquí al 0. ¿De acuerdo? Es lo que va a hacer. No es libre. Tiene igual 0. ¿Vale? ¿De acuerdo? Hemos hecho todos los... Ah, no. Bueno, hacemos uno más y ya está. De hecho, ojo de Nacho, el siguiente, el B, casi. El B cambiando una cosa daría problema. Por lo que me estabais diciendo. Bien, este sería problemático. Este se me interesa por esto. De aquí. Vale. A ver, este. ¿Vale? Sí, sí. Por supuesto. ¿Aquí o más? Allá. Por supuesto. ¿Ya? Venga. Este, cuidado con lo de arriba, ¿eh? Que es lo que comentaba antes Nacho y Guillermo. Cuidado aquí. Quiero decir, no hay peligro. Claro, pero porque aquí no hay una X. Si tú este mismo pones una X, llámala al día. Porque ahí sí que te sale infinito menos infinito. Porque harías por un lado este límite y por otro este. En este caso te da infinito menos 3. O sea, el límite de arriba sería esto. ¿Vale? En la abajo sí queda esto. Y en la arriba me quedaría al final esto. Pero si esto hubiese sido una X, la hemos liado. ¿Vale? ¿Me explico? O sea, es decir, cuidadito, repito. Si este, si aquí hubiese una X, no hacemos, esto no es un polinomio entero. Es decir, este límite, lo pongo, y esto hay que tener mucho cuidado. O sea, los límites no son complejos de hacer. Son complejos de ver qué tipo es. Esto se haría así. El primero menos el límite del segundo. ¿De acuerdo? Porque no es todo un polinomio. Es una raíz y un número. Este 3. Por lo que te decía ayer, porque si tú pones aquí el 3... Uy, va. Bueno, lo he pintado muy... Si tú pones aquí el 3, siempre va a ser el límite de la función. Claro. Lo único que te decía Nacho es... Si esto hubiese sido así, la alías. Por aquí sí que es infinita, no es infinita. Y ahí tendrías... Bueno, alías. Habría que hacer esa indeterminación. ¿Vale? Pero en este caso no hay problema arriba. Te explico y digo, ojo con eso. Esto es lo que tenéis que tener cuidado en los límites. Lo demás no os va a salir mal. O sea, lo más que lo vais a hacer... Os costará más que una raíz si queréis. Porque tenéis que andar... Esperad, y esto estaba... Esto está a las 3, perdonad. Que cambia mucho. Eso estaba a las 3. Os saldrá más o menos difícil lo de sustituir. Pero aquí es donde está el problema. ¿Vale? Venga, os hay otro. Vamos de time. Vale, sí. Con esta acabamos ya. Subiré el solucionario de este. ¿El día de la de superación no lo va a hacer? Traeré ejercicio. A ver, yo traeré algún ejercicio. Pues si alguien quiere ir haciendo y preguntarme dudas. También es verdad que si tienes otra cosa que hacer y te pones, tampoco me va a dar así. Si estás estudiando o haciendo otra cosa, tampoco me importa. Pero sí, traeré por si alguien quiere repasar el límite. Si alguien quiere repasar el límite. Vale, fijaos. Aquí el grado de arriba, 1. 3 entre 3. Y el grado de abajo, 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues divido por x elevado a 1. No es que coja el de arriba, coja el de abajo. Divido por el grado mayor de estos. ¿Cómo, cómo? ¿Si te queda en la F exacta? Ah, sí, sí. Efectivamente, pues eso. Raid de 8 y punto. Mejor, sí. Ah, claro. Pero, a ver, espera, espera. Porque hoy yo estoy haciendo aquí... Sí, sí, sería eso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Te va a quedar en este caso... A ver, ta, 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 ta. A ver si me aclaro yo. X cuadra, ta, 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 infinito. Infinito. Te va a quedar infinito. Si yo divido aquí... No, te va a quedar 8. No, qué tontería. Te queda 4 el límite. Te queda 4, yo creo. Sí. Límite cuando X tiende a más infinito. Lo hago en un momento. Y así ya lo dejamos. Dividimos. Fijaos. Estoy dividiendo... Este por X cubo, ¿eh? Perdón, por X. Estoy dividiendo dentro de la raíz. Cuando meta la X aparece como X al cubo. Pero fuera de la raíz la X se queda como está. Igual que abajo. O sea, este X al cubo es la X que yo la he metido dentro y la he multiplicado por el índice. Mucho cuidado, ¿eh? Y esto me queda 8, 3 partido por X, raíz cúbica. Ah, no, nos queda 2. Nos queda 1, 1, 1, perdón. Sí, nos queda 1. Porque aquí está el cubo. Es la raíz cúbica, no la raíz cuadrada. Entonces, esto me quedaría 8 menos 3 partido por infinito al cubo menos 3 partido por infinito. 2 más 1 partido por infinito. 0, 0, 0, raíz cúbica de 8 entre 2. 2 entre 2, 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale, lo dejamos ahí. Bienvenido. 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 Bienvenido.